Este es el informe con Alicia Ortega. Buenas noches, la acumulación de sedimentos en las presas resulta en potenciales riesgos para varios sectores, la que puede generar desastres en caso de lluvias como ha ocurrido en el pasado, o puede también reducir la capacidad de generación de las plantas hidroeléctricas. Sin embargo, la extracción de este material requiere de una dirección y los permisos adecuados que no representen un riesgo para el medio ambiente. Una denuncia proveniente de la Comunidad de Muchas Aguas en la provincia de San Cristóbal llevó al equipo del informe a encontrarse con una actividad sin supervisión que extrae agregados, minerales y arena en las proximidades de la cola de la presa de Valdecia, una actividad que las autoridades admiten conocen desde hace años y que buscan regular. Maquinaria, camiones y los llamados hombres hormiga trabajan en la zona. Extraen material y lo cargan a los vehículos pesados. Se trata de arena y sedimentos que cubren la corriente de uno de los tramos del río Nizao, principal fuente de agua potable del Gran Santo Domingo. Hola amigo, dígame. Muy bien, muy bien. Cuando los trabajadores notan la presencia de las cámaras del informe, se ponen en alerta. No demoran en cerrarnos el paso y piden nos identifiquemos. Además exigen que les mostremos el material grabado. Yo soy Dios en Espina, periodista del informe con Alicia Ortega. Nuestro equipo no accede al tiempo que los trabajadores y otros comunitarios nos rodean para impedir más grabaciones. Por entonces bajen la cámara porque nosotros que no queremos grabación hasta el momento. Insisten en que es una manera de evitar que las imágenes lleguen a las redes y les provoquen problemas con las autoridades, admitiendo que no disponen de los permisos correspondientes. Estos muchachos comen de esto, la mayoría de la comunidad comen de esto. Para controlar la difusión de video, fotografías, han establecido en la zona una especie de sistema de comunicación por radio. Unos periodistas quieren saber de la comunidad. Ven, dale para acá, traes los de la Junta de Vecinos y ven para acá. Ven con ellos. Tras conocer que se trataba del equipo del informe y plantearle el motivo de nuestra presencia, nos dirigieron a Gustavo Lora, presidente de la Junta de Vecinos de Muchas Aguas, provincia de San Cristóbal. Los hombres hormigas son los que mayormente trabajan. Aquí trabajan aproximadamente unos 250 hombres hormigas. ¿No entiende? Ahora, cuando ya hay una operación que no la podemos hacer, entonces ponemos un equipo que nos dé una manita. Lora alude a tareas que no pueden hacerse de manera manual, por lo que dice, utilizan maquinaria para extraer el material que se acumula en la cola de la presa. Es una organización que tiene aproximadamente unos 300 miembros. Eso es miembro solo. Cada miembro de eso cuenta a veces con una y dos personas más en su casa, aparte de los niños. Se refiere a la Asociación de Paleros, conocida también como los Hombres Hormiga, que dice lleva realizando las extracciones en la zona desde hace unos 14 años. Actividad económica de la que asegura vive un gran sector de la comunidad. O sea que de manera directa se benefician 250, pero de manera indirecta se benefician aproximadamente unas 1.500 personas en lo que tiene que ver con el sindicato. Modesto Guzmán, presidente de la Junta de Vecinos de Cambita Garavitos, también de la misma provincia, narra que dicho permiso de no objeción no fue renovado en la actual gestión. Añade que la remuneración económica del trabajo también se destina a obras sociales en beneficio de la zona. Pienso que como comunidad corresponde a un porciento dichas comunidades. Claro, en obras sociales que se realizan eso, bueno, no han permitido sacar ese material porque en realidad son para beneficio de las comunidades y ellos en el tiempo que yo tengo en la conjunta me han manifestado eso y nosotros lo vemos como muy positivo porque es para obra de bien social. Como una comunidad que se mantiene de eso, siempre seguimos partiendo brazos, como Dios nos ayude, porque es la comida del día a día. Ahora estamos trabajando en la cola de la presa. Carlos Martínez, presidente de la Asociación de Hombres Hormiga de Muchas Aguas, señala que puede haber otras intenciones con la negación del permiso de no objeción. Parece que hubiera un compromiso político y por vía de eso nosotros no hemos podido seguir laborando con el permiso del medio ambiente. Los comunitarios reclaman que Ejejid ha ignorado sus peticiones para obtener dicho permiso que requieren para poder iniciar los trámites para operar con legalidad. Muestran una carta enviada a la institución el 9 de agosto de 2020, antes del cambio de gobierno, aunque dirigida a Ángel Rafael Salazar, quien quedaría designado como administrador general. En la misma solicitaban permiso de extracción, alegando había una gran cantidad de sedimentos en la salida de agua de la presa. Otra, con fecha del 7 de marzo del año pasado, expresaba que estarían de acuerdo con la creación del sistema cooperativa, propuesta como mecanismo de gestión. Y una tercera en octubre, mostrando el interés de una reunión conjunta entre la comunidad y las autoridades competentes para socializar el tema de la extracción. La misiva continúa diciendo, con fines de tomar control de esta actividad organizada y sostenible, para que las comunidades de la zona sean beneficiarias de los recursos naturales extraídos y así evitar que dicha extracción se lleve a cabo de manera indiscriminada. Aunque la actividad se realiza sin los permisos correspondientes, hay expertos que aseguran que los trabajos no están impactando el medio ambiente. El ingeniero Milton Martínez, agrónomo y ambientalista, señala que hay embalses en el país que tienen millones de metros cúbicos de material clasificado, lavado y de la mejor calidad que solo tiene que extraerse. Una nota publicada por el propio EGEID en octubre de 2020, da cuenta que la institución y la Armada buscaban solución al problema de la sedimentación en la presa de Valdecia. La información destaca la preocupación del administrador general Salazar por el nivel de sedimentación de Valdecia y otros embalses, lo que dijeron ha venido menguando significativamente la capacidad de almacenamiento de agua y por ende disminuye la generación de energía y la disposición del líquido para consumo humano e irrigación de las zonas agrícolas. Cada metro cúbico de arena que se saca es un metro cúbico de agua que se recupera. En ese sentido es un aporte, en el doble sentido de que aumenta la capacidad de almacenamiento y aporta un recurso con un valor económico relevante en un país que tiene problemas graves de abastecimiento de materiales de construcción. Martínez, quien dice haber trabajado en la zona como promotor de la creación de una cooperativa, y ha estudiado los posibles riesgos, señala que el principal problema no es la actividad que se realiza, sino cómo lo hacen. Encontramos una actividad desorganizada, sin ningún sentido claro, no está organizado ni al alcance, o sea, ¿hasta cuántos sedimentos está previsto que alcance a atraer la comunidad? ¿Tiene la comunidad capacidad para atraer lo que hay que atraer? Propone que la actividad debe ser regulada por las implicaciones que tiene la extracción de arena y minerales. Porque no es solamente material de valor comercial, hay que limpiar el embalse, que probablemente tenga unos 100 millones de sedimentos, de lo cual quizás la mitad es de valor comercial, la otra mitad es estorbo. Señala que para la regularización se ha propuesto organizar una cooperativa. La comunidad no está debidamente representada en ese proceso, ese grupo que se beneficia de la atracción actualmente ve eso como un patrimonio privado que nadie tiene que controlar y que ellos manejan con lados oscuros, que no tienen el más mínimo interés de que sea claro. Y en esa condición no tienen manera de negociar adecuadamente. Al regreso, ¿qué estudios realiza Medio Ambiente en la zona y qué encontraron durante su primera visita a Muchas Aguas? Además, ¿cómo responden a las cartas que supuestamente nunca fueron contestadas sobre el permiso de no objeción? Continúe con el informe.